A las 9 y media de este miércoles 25 de abril tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Marchena una reunión informativa previa al desarrollo de la nueva edición del curso de prevención familiar sobre drogas y adicciones para padres y madres organizado desde la Delegación de Igualdad y Bienestar Social a través del programa Ciudades ante las Drogas. La reunión está abierta a todas las familias de los niveles de infantil y primaria interesadas en participar en dichos cursos con independencia de que hayan formalizado ya o no su inscripción previa. Igualmente si no pueden acudir a esta cita podrán conseguir toda la información necesaria en el edificio de San Jerónimo. En concreto el curso se centrará en abordar herramientas que en el momento actual puedan ayudar a las familias a facilitar un desarrollo saludable para sus hijos y puedan convertirse en instrumentos útiles para afrontar en el futuro situaciones de riesgo por parte de estos. Durante siete sesiones de una hora de duración se trabajarán contenidos como la importancia de normas y límites, la comunicación, autoestima, toma de decisiones y resolución de conflictos, valores e influencia de los medios de comunicación social, asertividad o el ocio y tiempo libre saludables, entre otros. En esta reunión informativa de este miércoles se concretarán contenidos, fechas y horarios de estas sesiones.